¡Gracias! A ver, ¿deben declararse fundadas las demandas de habeas corpus que pretenden corregir las condiciones de la detención? Sí, sí porque todo parte de algo que hace muchísimo tiempo ya había expuesto el maestro Francesco Carneluti en la miseria del proceso penal. Él dice, yo tengo rabia por el delincuente, pero mi rabia cesa, mi molestia acaba cuando esa persona es llevada a la cárcel, porque a la cárcel no entra un delincuente, entra un ser humano. Y esa es la lógica del habeas corpus correctivo, corregir las condiciones de detención para hacer condiciones dignas, humanas, mínimas, con un estándar de humanidad, de razonabilidad y de proporcionalidad que merece todo interno, sea procesado o sentenciado. Y si es procesado con más razón, ¿no? Con mucha mayor razón, porque además está en juego la presunción de inocencia. Claro, claro. Ahora bien, y si debiéramos poner a los presos en libertad por razones de salud, ¿la pena puede suponer por sí misma una afectación de las condiciones de salud? Sí, es un tema, Omar, muy interesante, que abordó la Corte Interamericana años atrás, en el caso Plácido de Carvalho, que es el, vamos a decirlo así, es lo que en Río de Janeiro es el urigancho del Perú. En el urigancho del Brasil, la Corte Interamericana constató, a través de las medidas provisionales, que había una situación de afectación a los derechos humanos de todos los internos dentro de ese penal. Y dijo que la pena que se cumplía era debido al hacinamiento, que era del 200%, no era de una pena de un día, sino doble. Como el interno no sufre un día, si no sufre el doble porque está sobrepoblado al doble, entonces vamos a hacer el descuento, el cómputo, de dos por uno. Esa fórmula la estableció la Corte Interamericana en el caso Plácido de Carvalho. ¿Y se ha aplicado en algún caso peruano? No he conocido ninguno. No, no, hasta ahora no. Lamentablemente, el criterio está, lo que falta es valor de los jueces para hacer una aplicación directa del derecho internacional, los derechos humanos. Ahora bien, lo que pasa es que yo no tengo una estadística actualizada de los penales, del hacinamiento de los penales nacionales, pero tengo la sensación de que dos a uno es un hacinamiento bastante bajo en relación con lo que enfrentamos en realidad. Sí, en el Perú, las estadísticas que yo manejo son las de fines del año pasado, prepandemia, y teníamos algunos penales que en donde debía estar un interno hay siete. Claro, es lo que... Algunos penales que soportan... Yo dije entre cinco y seis. Imagínate, que estás por ahí. O sea, es mucho peor. Es la información que yo tengo, ¿no? Entre cinco y seis por cada espacio para uno. Ajá. Habrán lugares en donde... Habrán dos cuando debe haber uno, tres cuando debe haber uno. Hay en el Perú, en una zona de la selva central, hay un penal específicamente, en donde debe caber un interno, hay siete. Terrible. Claro, claro. Y esta situación me imagino que se torna especialmente grave cuando enfrentamos situaciones como las del COVID-19. Sí, y eso requiere, Omar, yo sigo hace mucho tiempo tu programa, el Constitucional, y lo que tú desarrollas es un programa de docencia que me parece muy importante. Yo creo que falta sensibilidad constitucional. Creo que falta entender al prójimo y reconocerlo como un ser humano. Hace muchísimo tiempo Terencio nos había enseñado que si yo me reconozco como humano, entonces, nada de lo que es humano me puede ser indiferente. No me es ajeno. Tengo que sentirlo como propio. Pero más aún los jueces. Y es un problema porque los jueces no sienten eso. Son indiferentes. Son como los médicos que ven correr la sangre, tan acostumbrados. Son jueces que mandan a la cárcel y se olvidan que son jueces de ejecución, que tienen que controlar las condiciones de detención. O sea, ellos solo meten preso y luego se olvidan del preso. Sí. Incluso el problema es que tenemos cada vez más cantidad de delitos con mayores términos de prescripción, con menor cantidad de beneficios penitenciarios. En conclusión, el hacinamiento penitenciario es una consecuencia natural. ¿Sí? Ahí, fíjate, se dio hace unos años la ley 30.077 de crimen organizado. Amplió los márgenes de la investigación. En el Perú, por ejemplo, Omar, si es que tú colocas un término, los intocables o los constitucionales del derecho o los malditos de tal lugar, porque somos expertos en etiquetas, se coloca una etiqueta. La Fiscalía dice que hay una organización criminal porque hay tres personas juntas que se reparten roles y que tienen un problema criminal. A esas personas se les puede investigar por seis años. Solo investigar. Ya no hablo de la etapa intermedia de la acusación, ya no hablo del juicio, ya no hablo de la acusación, o sea, un proceso en la ley puede durar más de ocho años. Y sostenible. Sí, claro. Entonces, pero el punto es el siguiente. A mí lo que me inquieta de tu tesis es, ok, debemos corregir las condiciones de la detención, estoy de acuerdo contigo, pero ¿ponerlos en libertad es la opción? Yo creo que hay que distinguir. Poner a las personas condenadas en libertad parece difícil. Sí, claro. Es una posición, evidentemente, entre los que tienen una posición bastante radical en donde la libertad es la solución. Yo lo que creo que hay que hacer es analizar caso por caso. Creo que uno de los criterios para analizar, de hecho, es la gravedad de la imputación, la gravedad del delito, y que tiene que ver no solo, fíjate Omar, con el cuantum punitivo. A mí me parece, por ejemplo, que hay una sobrepenalización en algunos casos de tráfico de drogas. No puede ser posible, cuando es tráfico de drogas, eres un correo de drogas, te ponen 12, 15 años. Probablemente te querías ganar 2, 3 mil dólares. ¿Has cometido delitos? Sí. ¿Merece la pena soportar 15 años? Entonces, claro, hay que ver caso por caso. Gravedad, dañosidad. El Tribunal Constitucional, por ejemplo, Omar, estableció un criterio que me parece interesante. En la sentencia que declara Estado de Cosas inconstitucional, y dice hay un hacinamiento en todos los penales del Perú, sin excepción, todos, y el Servicio de Salud, de Seguridad Penitenciaria, está en crisis, se estableció un criterio que me parece a mí importantísimo, que es el criterio de el peligro que puede entrañar el preso. Y ese es un criterio que no se está aplicando en las audiencias de prisión preventiva. El peligro para la sociedad. Yo he citado para la sociedad. ¿Qué amenaza? Porque, por supuesto, no es la misma amenaza la que supone, por ejemplo, evaluar, poner en libertad a una persona que cometió un delito, como por ejemplo la omisión de asistencia familiar, que aquel que cometió un delito contra la libertad sexual. O, por ejemplo, te pongo un caso, o aquella persona que esté imputada de un delito de colusión, que en el tipo base tiene una pena máxima hasta seis años, que podría superar los cuatro años que pide la ley como requisito para la prisión preventiva, pero que entraría en este criterio que tú me mencionas, porque, claro, uno, no hay organización criminal, y dos, no es lo mismo que un sicario, o que una imputación de sicariato, no es lo mismo que una imputación de marcaje o de extorsión. Ahora bien, entonces, caso por caso, pero, ¿qué medida concretamente podríamos adoptar? Yo creo que lo que hay que aplicar es el precedente Plácido de Carvalho, de la Corte Interamericana, porque si hay alguna fuente jurídica para aplicar es esa. Dos, los jueces tienen que entender, por ejemplo, los debates de prisión preventiva, porque, claro, el habeas corpus correctivo se incoha cuando ya tienes un detenido, pero para evitar llenar las cárceles, para evitar la sobrepoblación, el hacinamiento, lo que hay que hacer es un uso excepcional de la prisión preventiva. ¿Cómo llegamos al uso excepcional? Entre otras cosas, aplicando los criterios del Tribunal Constitucional. Evalúen, o sea, que se tome como un criterio para la prisión preventiva el peligro que entraña el imputado para la sociedad, si es puesto en libertad. No se aplica, pero está. Por otro lado, yo preparándome para conversar contigo, estuve revisando unos videos que están en YouTube, que, por cierto, también uso para mis clases porque me parece muy instructiva. Tú lo que proponías era que el cumplimiento de la pena eventualmente podría monitorearse mediante el seguimiento electrónico para aquellos casos de personas cuyo delito no revele una peligrosidad que amenace a la sociedad. Sí, tú has visto el análisis que yo hago básicamente de las normas del Código Procesal Constitucional. Pues claro, las normas del Código Procesal Constitucional, básicamente lo que te dicen es, si declaro fundado el habeas corpus, ¿qué tiene que hacer el juez constitucional? Uno, manteniendo a la persona presa, cambiarle el régimen penitenciario, moderarlo, dos, corregir las condiciones, tres, hasta cambiarlo de penal, pero sigue estando preso, pero mi propuesta va más allá de lo que establece, no sé si es el 34 del Código Procesal Constitucional, no tengo la norma a la mano, no, entonces son las consecuencias jurídicas de estimar la demanda del habeas corpus correctivo. Pero claro, eso es en tipos ordinarios. Pero en tipos extraordinarios hay que ver otro tipo de factores. De hecho, lo que yo proponía era, para el caso de los presos preventivos, en donde se constate que continuar en el penal es ya no solo una afectación a la libertad, sino una amenaza cierta e inminente a su integridad, sino un trato o pena cruel y humano de adelante, sino una tortura psicológica o física, si se constata, si se comprueba ciertamente esa situación, lo que hay que poner es, a la persona que está en prisión preventiva, variar el régimen de arresto domiciliario. El arresto domiciliario no está contemplado para estos casos, pero sería una solución constitucional. Dos, si la persona está condenada, lo que correspondería sería convertir su pena de pena privativa y libertad a una vigilancia electrónica personal, con grilletes, con una vigilancia del Estado, en donde la persona y su familia asuma el costo económico, no es el Estado el que paga, ellos mismos. Previa verificación de la policía, garantía de seguridad para que no se escape. La gestión de la doctora Perestello estuvo empujando con mucha energía el tema este de la vigilancia electrónica. ¿Está funcionando finalmente? Hubo muchas dificultades porque el inicio siempre es muy difícil. Yo te diré que en mi experiencia, en los casos que he tenido, a ver, la vigilancia electrónica se supone que es una alternativa a la privación de la libertad. Siguiendo además las reglas de Tokio, de la ONU, sobre medidas no privativas de libertad que tienen un par de décadas, más de dos décadas ya de vigencia, hay que buscar que la privación de la libertad, el encancelamiento, el encierro, sea el último recurso. Bueno, pues, la medida es muy buena en su programa, en su intención, hay un acuerdo plenario y la Corte Suprema que desarrolla sus bondades. El problema es lo que está pasando en la práctica. En la práctica te piden dos cosas. Primero, que haya capacidad económica de la gente, del sujeto, no es cierto, de su familia, para costear los gastos. Y segundo, que hay una capacidad logística para implementar la vigilancia electrónica personal. Eso está fallando porque la policía va y dice no, por acá hay un hueco, por acá se puede ir. No, está en un departamento, entonces el departamento tiene una salida, se puede ir. Hay un caso paradigmático, es caso Peter Ferrari, Pedro Pérez Miranda, en donde se ordenó la vigilancia electrónica de una persona que ya no iba a estar en prisión, él estaba en Cerro de Pascua, en Cochamarca, le cambiaron el régimen a vigilancia electrónica, se demoraron más de cuatro meses en aplicar la medida. Y entre tanto, él estaba cuatro meses en Cochamarca. Y tú dirás, ¿y bajo qué sentido? Ya su prisión había vencido. Cuatro meses de manera ilegal. Claro, nosotros decíamos, el plazo dentro del que deben cumplirse las medidas también pueden dar lugar a la procedencia de la vez corpus. Sí, podría dar lugar para que haya un control constitucional de la actuación de los jueces. Bueno, este es un ámbito en el que tenemos una multiplicidad de dificultades y además tendemos a transformar los penales en almacenes de personas que la sociedad no quiere. Entonces, es el lugar de los despreciados, ¿no? Es decir, es una situación muy complicada porque, primero, han cometido delitos, por lo menos me refiero a las personas condenadas, las personas que cumplen este mandato de detención, eso es otro, es un problema distinto, pero, digamos, quienes han cometido delitos han afectado bienes jurídicos y entonces hay víctimas ahí concernidas y hay derechos de personas concernidos que fueron afectados ilegítimamente, entonces, creo que la pena tiene un sentido social que es la de mantener la efectividad de la prohibición y la garantía del derecho que pretende resguardar. Pero, por otro lado, tampoco podemos olvidarnos de las personas privadas de libertad. sí, porque, además, como tú mencionabas, Omar, fíjate que la Corte Interamericana tiene una larga, consolidada y firme doctrina jurisprudencial en pro de entender que las personas privadas de libertad conforman un grupo especial de protección, es decir, son un grupo de especial vulnerabilidad que reclama medidas específicas del Estado. entre ellas son las medidas que tienen que tomarse en pandemia. Por supuesto, todos nos preocupamos por tomar las medidas que hoy se hacen, hoy no tenemos camas UCI, hoy estamos pasando mal, hoy estamos con la segunda ola encima, por supuesto, todos quienes estamos libres, pero seguramente la gente que está en los penales está pasando peor. Sensibilidad, ponerse en el lugar de otro, sentir que el otro que está preso no deja de ser ser humano. Entonces, tú utilizabas un término correcto. Alberto Vinter fue más duro. Alberto Vinter decía, ¿qué es la cárcel finalmente? Quítate las etiquetas. Es una máquina para triturar carne humana. Sí, la carne de unos humanos que no nos importan. Sí, los indeseables. Los indeseables. Sí, y además es una situación difícil porque habrá que ver las situaciones que condujeron al delito también, porque digamos si hay que ver los móviles. Es fácil posicionarse de una posición de superioridad y decir son responsables del delito y nosotros no tenemos nada que ver con eso. Esto me trae a la memoria por ejemplo al maestro Luis Jiménez de Azúa. Omar, seguramente lo has leído. Luis Jiménez de Azúa emulando a Enrico Ferri sacó unos tres tomos que se llaman las defensas penales. Igualito, el mismo título que el maestro italiano, un gran retórico, un gran criminólogo, penalista, Enrico Ferri y él decía mientras Enrico Ferri se preocupa en la retórica yo voy al contenido y lo que voy a hacer es poner mis defensas. Y recuerdo particularmente un caso de un homicidio en donde demostró que su actuación fue una actuación no culpable pero la mató pero tenía la mano manchada de sangre pero vamos a dejar de lado la superficie, profundiza, zambullete en el caso. ¿Era de verdad culpable? ¿Qué motivación estuvo? ¿Qué móviles lo motivaron? ¿Cuál fue el leitmotiv de su conducta? Hay que ver un poco más ser humano es muy complejo es un complejo entramado de emociones de pensamientos de deseos de ideas como para dar conclusiones tan fáciles. Sí, además si yo te arrincono y te margino y te excluyo después es difícil pedirte un comportamiento ejemplar, ¿no? Es contradictorio, ¿no? Por eso Feuerbach decía ¿qué cosa es la pena? le preguntaban al maestro cuando empezó a formular un código decía Feuerbach quien creó el principio de legalidad el famoso no lo un crimen no la pena sin la ley decía la pena es una amarga necesidad en una sociedad de seres humanos imperfectos como somos imperfectos tenemos que penar el Estado tiene que castigar el yus puniente tiene que existir si no fuéramos imperfectos no existiría esa necesidad de castigo Sí, claro no existiría el Estado si fuéramos una sociedad de ángeles se decía el federalista Exacto habría convivencia pacífica Ahora bien entonces de acuerdo con tu perspectiva el criminal no es el enemigo no discriminando es el enemigo al que hay que combatir yo no creo en el derecho penal del enemigo ni el derecho a procesar penal del enemigo yo respeto a quienes sostienen o enarbolan esas ideas que además no son nuevas que además vienen del constitucionalismo sino que con otra reformulación yo creo que el derecho penal creo que el derecho constitucional creo que el derecho en general se legitima constitucionalizándose convencionalizándose yo soy un creyente de las palabras del maestro Ferraioli esperemos que tengamos un Estado mundial de derechos no un Estado italiano no un Estado peruano un Estado mundial de derechos esperemos algún día tener un código mundial de respeto a derechos bueno entre tanto eso se va gestando lo cierto es que enfrentamos una necesidad de efectividad de los derechos fundamentales ¿no? y entonces la idea sería alcanzar cada vez mayores estándares por ejemplo el tribunal ha desarrollado una serie de audiencias de seguimiento respecto de sus pronunciamientos ¿no? es decir de seguimiento de la ejecución y esto me parece que es muy interesante ¿no? primero sería interesante saber si el Poder Ejecutivo ha adoptado medidas a propósito de esta sentencia en la que se declaró el Estado de cosas inconstitucional y por otro lado ver si existe alguna decisión sobre el seguimiento respecto de la sentencia en la que se dispuso esta forma de generalización del efecto de la sentencia sí porque yo recuerdo que incluso el TC le pone un plazo al Ejecutivo ¿no es cierto? pone un plazo para tomar medidas y si no hay consecuencias yo sé que el Tribunal Constitucional ha implementado estas audiencias de supervisión de cumplimiento de sentencias como las tiene por ejemplo hace años atrás la Corte Interamericana que tiene audiencias de supervisión de cumplimiento de sentencias en donde el agente estatal que ha sido considerado infractor va y le rinde cuentas al Tribunal Constitucional de los términos de ejecución de la sentencia estimatoria ¿no es cierto? eso es importante no sé honestamente Omar si es que el Estado está tomando medidas a mí me parece que no no lo conozco por lo menos porque no no he tomado conocimiento de algún acto concreto donde haya habido alguna reforma donde se hayan abierto otros espacios donde se hayan implementado más medidas donde se hayan dado no sé algunos márgenes para que más allá de ese decreto legislativo tibio tímido que sacó el ejecutivo no es cierto para poder deshacinar las cárceles más allá de esa normativa no conozco que hayan salido otro tipo de decisiones para efectivizar el pronunciamiento del TC y con esto vamos terminando yo lo que sí sé es que ha habido decisiones estimatorias por parte de los jueces en procesos de habeas corpus sí en provincia en apurímac en abancay en el cusco he conocido decisiones en donde al amparo de lo que dice el tribunal constitucional han fundado habeas corpus y han ordenado personas que estaban en un caso cumpliendo condena un delito contra el patrimonio terminen de cumplir la condena en la casa he conocido otro caso además en donde las personas que estaban en la casa en la casa han dado una figura de cumplimiento de arresto domiciliario una figura excepcional pero el arresto no es para condenados para procesados es para procesados ajá estaba procesado no, no, no estaban condenados y han aplicado un arresto domiciliario constitucional quebrando digamos los límites del 290 porque el 290 el código procesal penal es muy claro cuando establece el supuesto aplicación es procesado no condenado exacto por eso es que mi propuesta ve en otro sentido bajo el artículo 25 de la convención americana los tres requisitos del recurso ¿no es cierto? había corpus como recurso rápido, sencillo y sobre todo efectivo la efectividad como le damos el efecto útil creo yo mi propuesta es como te reitero para los condenados vigilancia electrónica y para los presos arresto domiciliario para no quebrar y desnaturalizar las normas de aplicación legales que tiene cada instituto ahora hay otro caso en donde más bien al condenado le cambiaron al régimen de vigilancia electrónica y hay otro caso que vi en el que al preso preventivo lo mandaron a la casa arresto domiciliario y establecieron un periodo levantado el tema de la pandemia vuelve a la cárcel muy interesante Benji te agradezco mucho por tu aporte por tu significativa colaboración siempre con nosotros te agradecería si pudieras facilitarnos enlaces de la sentencia o de las resoluciones judiciales que comentas perfecto yo te los paso te los paso Omar para que podamos compartirlos sobre toda esta resolución de la corte interamericana que es espectacular estupendo Benji muchísimas gracias quedamos a tus órdenes te comprometemos para una siguiente oportunidad con muchísimo gusto Omar un gran abrazo y te felicito por el constitucional un gran abrazo hermano cuídate un gran abrazo